Yo no sé si será cierto Pero él dice que en su tiempo, cuando era jovencito Las mujeres le lloraban porque fuera su amorcito Y que todavía hoy, y eso que hay hasta un convito Se arregla y se viste bien, y le sobran los pollitos Yo no sé si será cierto lo que dice mi abuelito Yo no sé si será cierto lo que dice mi abuelito Yo no sé si será cierto lo que dice mi abuelito Que hoy en día los pollitos saben más que mi abuelito Yo no sé si será cierto lo que dice mi abuelito Que en su tiempo los pollitos, mimi, no sabían tanto frutito Yo no sé si será cierto lo que dice mi abuelito ¡Cállese abuelito! ¡Cállese abuelito! ¡Pásala chico! ¡Cállese abuelito! Yo no sé si será cierto lo que dice mi abuelito Yo no sé si será cierto lo que dice mi abuelito Yo no sé si será cierto lo que dice mi abuelito Belén, 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 mamita ¿Cómo goza mi abuelito? Yo no sé si será cierto lo que dice mi abuelito ¡Cállese abuelito! 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 ¡Cállese abuelito!